Bien, hay consulta para la doctora Camila Segura, ahí vamos a verlo. Buen día, quiero consultar por la ciudadanía francesa, soy visitante de... Soy bisnieta. Perdón, bisnieta de franceses, estoy viendo el programa de inquietos, soy Antonia. Bien. Bisnieta. Bueno, la ciudadanía francesa es complicadísima como la alemana. En este caso habría que ver si tiene su ascendencia fallecida, dijo, ¿verdad? Sí. Que era bisnieta, pero que... Era bisnieta, bisnieta de franceses. Bueno, ahí hay que ver si su padre o madre, del cual viene la línea, están vivos. Porque depende si están vivos o están fallecidos y se puede hacer o no. Y en ese caso hay que ver también los años, porque no en todos los años las mujeres y los hombres transmitían la ciudadanía. Bien. Entonces hay que ver como diferentes puntos, pero en teoría sí se puede, hay que analizar mediante qué vía se podría hacer la ciudadanía. Ok, en el caso de que no estén vivos, papá, mamá, y yo sé que mis abuelos o bisabuelos eran franceses. No se puede, porque la ciudadanía francesa es como la chilena, se pasa de padres a hijos. Si están fallecidos o tenés la línea muy perdida, no se puede.